donde pasa con sus hijos, y como comienzan a sentir hambre, los lleva a un restaurante de hamburguesas crusty para comer, cuando ve la composición de las hamburguesas siente asco, pero termina comiéndosela igual, debido a que March se encuentra enojada porque Homero usa esos lentes para cualquier cosa, decide dárselos a alguien más, así que los gira en medio de toda su familia para que Lazar sea quien se encargue de decidir quien se los quedará, y aunque Maggie es la ganadora, March se los queda. En la escuela, Bart decide no dar la tarjeta a Nelson, pero él lo intimida diciéndole que tiene una semana para entregarle su tarjeta o tendrá consecuencias, en la planta todos usan sus lentes de realidad aumentada, cuando Homero llega le cuesta Lenny reconocerlo, pues no lo ve con un avatar, por otro lado, March comienza a utilizar las gafas para buscar recetas de cocina, y Homero busca al señor Burns para pedirle otros lentes, al entrar a su oficina nota los monitores y ve que observan a los demás trabajadores que tienen puesto sus lentes, gente que busca cosas en Ebay, leen fanfeeds, Lenny maquillando a Carl, e incluso The Y ya está. Gracias.